no se pierdan el tutorial del día de hoy porque hoy les presento una fabulosa idea reciclando reutilizando rollos de papel o tubos de cartón no se lo pierdan antes de continuar con el paso a paso me gustaría pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho es en el botón de abajo en donde dice suscribirse además tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un vídeo además me gustaría que si te gusta el vídeo que me regales ese me gusta tú sabes por qué te lo digo porque es la única forma de que youtube sepa que el vídeo te ha gustado y además de sugerirte nueva vez otro vídeo mío por eso es que no te llegan las notificaciones porque si ni siquiera le dan me gusta sino comenta además me gustaría que comentes aquí debajo tu opinión acerca de este trabajo que estamos haciendo en el día de hoy vamos ahora allí con el paso a paso en esta ocasión yo voy a reutilizar este rollo de papel higiénico que es una parte de este otro que voy a utilizar en otro trabajo pero en esta ocasión voy a utilizar este trocito que es más pequeño y lo que yo voy a hacer es colocar este rollo de papel este pedazo de rollo de papel higiénico encima de un trozo de cartón piedra y si no es encima de un trozo de cartón piedra lo puedes poner en un cartón normal y darle carta pesta bien luego que a esto se le ha secado la carta pesta yo tengo aquí bueno masa rústica de papel y lo que yo voy a hacer es cubrir esto con masa rústica de papel así es que le voy a poner una capa de pegamento a todo esto y luego cubro con la capa de masa rústica de papel una capa fina bastante fina es solamente para darle textura a esto y cuando estamos aplicando esta capa de masa rústica de papel como ustedes ven pues yo una vez que yo he puesto en toda la superficie lateral de todo lo que cubre lo que es todo lo que es el lateral de la de esto bueno de esto de este rollo de papel yo lo que hago es eso de darle vueltas así en mi mano como si estuviera amasando algún pan o algo así para que esto se vaya acoplando bien a la superficie y nada una vez que ya yo lo tengo todo cubierto yo tengo aquí este cepillo que yo lo que voy a hacer es darle textura a esto con este cepillo le voy dando toques para que esto bueno pues vaya cogiendo esta textura que yo quiero ustedes también pueden dar textura con los dedos haciendo empujando un poco el dedo hacia adentro y que dice quedan matados los dedos y da una textura muy bonita bien ya que esto se ha secado yo le voy a hacer una tapa yo lo que he hecho es marcar en un círculo o sea enmarcar en un cartón un círculo y nada lo he marcado después de cubrir esto porque para hacer que el borde sea del mismo ancho que el círculo pero si ustedes quieren marcarlo antes pues lo pueden hacer y simplemente lo que voy a hacerle a esto es un tope para esto yo voy a utilizar la pistola de silicona y una tira de cartón que he cortado un cartón flexible de aproximadamente centímetro y medio de ancho y este cartón yo lo que voy a hacer es pegarlo en el borde o sea lo voy a pegar dejando un centímetro desde el borde del cartón hasta donde lo voy pegando aproximadamente un centímetro esto es para que esto cierre o sea yo cuando hago estas tapas siempre le hago este tipo de bordes o sea este tipo de topes primero para que cierre y segundo para que o sea lo de dejar el centímetro es para que una vez también que se seque nuestra cartapesta o la pintura esto siga cerrando porque si dejamos muy poco borde lo que hace esto es que la pintura agranda bastante el cartón y luego no cierra entonces nada lo tenemos así y luego a esto le vamos a dar una capa de cartapesta ya sea cartapesta fácil o cartapesta normal como ustedes lo vean mejor bien ya que se ha sacado la cartapesta que le he dado a esto yo lo siguiente que yo voy a hacer es cubrir esto con masa rústica de papel como hice con él con el rollito de papel así lo cubro entero con masa rústica de papel bien ya que tengo esto aquí seco que se le ha secado la masa de papel que le he puesto yo les voy a mostrar los moldes que voy a utilizar para este trabajo voy a utilizar este molde que ustedes ven aquí bueno porque me apetece hacerlo con este molde pero puede ser cualquier otro también voy a utilizar este de aquí esta pieza de aquí que son estos y además voy a utilizar estas piezas de aquí estas dos que están hechas con porcelana fría y nada lo primero que voy a hacer es decorar la tapa que lo que voy a hacer es que estas piezas que ustedes ven las voy a colocar así pegada y las voy a abrir así para que quieran así como un agarradero para esto me voy a auxiliar de pegamento así es que pongo pegamento a una de ellas le pongo pegamento por entero pero a la otra solamente le voy a poner por un lado porque es para que para que pegue así de la otra parte entonces nada la pongo así encontrándose una con otra y luego la coloco en el centro de esta manera y ya tengo un agarradero para mi cestita mi cofrecito así como ustedes observan es muy importante tener moldes que los moldes no facilita muchísimo la vida siempre se lo digo y se lo repito este molde estos moldes así grande que ustedes ven aquí me han costado baratísimo o sea creo que siete euros u ocho sin él con el envío y miren todas las piezas que tienen esta tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres catorce quince y dieciséis con esta o sea que viene muy muy bien este que ustedes ven aquí pues tiene ya unas cuentas también uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once y así está muy bien bueno pues nada vamos a seguir decorando voy a colocar esta pieza de aquí que ustedes ven aquí que bueno que me sobra la voy a colocar así luego voy a esperar a que se seque para para ver hasta dónde encoge para ver si tengo que quitarle este pedacito de aquí y nada como está medio durita esta pieza lo que yo voy a hacer es ponerle suficiente pegamento para que se quede pegada por eso que ustedes ven que yo utilizo mucho pegamento no es que me guste desperdiciarlo es que como está durita le cuesta quedarse pegada porque pues eso porque está durita y porque está durita pues porque la puse en el microondas a modo de descongelación durante unos cuantos segundos para que se ponga durita y bueno voy a aprovechar y la voy a doblar un poco así y así ya se quedará así o la corto y bueno nada lo siguiente que yo voy a hacer es decorar esta parte la voy a decorar utilizando estas piezas y yo las voy a colocar esto lo podemos colocar hacia adentro con esta cosita esto de aquí hacia adentro o también hacia afuera entonces yo lo voy a colocar hacia afuera entonces la voy a colocar así de esta manera la podemos colocar abierta la podemos colocar cerrada yo lo voy a colocar así entre más o menos ni muy abierta ni muy cerrada voy a colocar una en cada lado bueno yo como les dije puse esto en el microondas pero si ustedes utilizan solamente porcelana fría no hay necesidad de hacer esto y cuando sacamos nuestras piezas de esta manera tenemos que fijarnos muchísimo porque como son dos piezas distintas o sea que van hacia un lado y a otro pues tenemos que fijarnos de no colocar una igual en cada lado o colocar una dentro para mirando hacia adentro y otra hacia afuera pues así yo solamente voy a colocar dos así porque creo que tres no sé no sé si tres sería muy cargadas y le voy a colocar tres ya que las tengo entonces nada le voy a poner así pegamento y voy a ir colocando hasta finalizar bien para la tapa yo tengo aquí esto que voy a utilizar de verdadero yo lo hice con este molde de hoja yo saqué la hoja y luego la recorte al tamaño que yo quería entonces nada yo la hice así de este tamaño y también la doblado la hice la hice con masa de papel y ahora lo que yo voy a hacer es pegarla así en el centro así es que nada le voy a poner pegamento puro a una de ellas de las hojas de un lado así en esta parte pero aquí en este lado le voy a poner a las dos o sea aquí debajo en la parte que se dobla le voy a poner a las dos porque quiero que se peguen las dos entonces nada la pongo así y luego enfrentándose una con otra las pego ahora yo les presento este molde de estas mariposas que lo que yo voy a hacer es bueno yo he hecho esta mariposa con masa de papel también la puse en el microondas un ratito y lo que yo voy a hacer es decorar un poco esta parte de aquí con estas mariposas porque yo la pongo en el microondas es para que se queden duritas porque ustedes saben que la masa de papel es muy endeble entonces cuando nosotros la ponemos así un ratito en el microondas no puede ser mucho rato es igual 10 20 segundos 20 segundos yo creo que es demasiado depende de la cantidad de masa de papel que ustedes vayan a poner en el microondas y siempre a modo de descongelación porque como la pongamos normal se nos quema entonces por eso hay que tener ese cuidado entonces nada voy a colocar estas mariposas así a modo de decoración así que se ha secado ya toda la masa de papel y la porcelana fría que le daba a esto lo siguiente que yo voy a hacer es darle una capa de pintura blanca todo esto tanto a la tapa como a esto y también le voy a dar por dentro bien ya que esto se le ha secado la pintura blanca yo tengo aquí esta patina es una patina color café y es una patina al aceite y lo que yo voy a hacer es aplicar esta patina a todo yo aplique esta patina a todo porque es una patina al aceite pero si es una patina al agua no podemos aplicar a todo sino que tenemos que ir aplicando e ir retirando y lo siguiente que vamos a hacer es retirar la patina he aplicado mi patina que se ha quedado de un día para otro así como ha quedado entonces nada lo que yo voy a hacer lo siguiente que voy a hacer es aplicarle pues pinceles secos de pintura este es un cobre o esto es un cobrizo un súper cobre esta pintura se está secando y por eso que ustedes ven que yo la aplicó así bueno ni siquiera retiro porque está bastante está bastante sólida está casi seca y nada lo que yo voy a hacer es darle pinceles o sea aplicar pinceles secos de esta pintura a todo esto y aquí ha quedado los pinceles secos de cobrizo yo tengo aquí este dorado y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este dorado pero como ustedes han visto el cobrizo que yo le he dado a esto yo le he dado en casi todo hasta por aquí entonces yo le voy a dar por todos los lados de este dorado pero yo le voy a dar sutilmente porque yo quiero o sea yo donde más voy a insistir va a ser en las decoraciones porque yo quiero que lo que resalte y lo que se vea sea en las decoraciones bien StripTuber este es el resultado de nosotros reciclas un tubo de cartón o un rollo de papel con masa rústica y así es como ha quedado pero yo quiero decirles que las fotos nunca le hacen justicia al trabajo como es verdaderamente en persona siempre se ven mejor que en la foto así es que nada yo les invito a hacer estos trabajos y que si lo hacen a compartirme la foto en el instagram o en mi grupo de facebook conectando con mis StripTuber pueden mandarme un mensaje por privado porque ahora sí que ya estoy atenta a todos los trabajos porque ya estoy casi finalizando mis estudios quiero agradecer siempre a todas esas personas que están ahí gracias por estar aquí gracias por ser tú por estar aquí por acompañarme por formar parte de lo que es manualidades Strip muchísimas gracias por regalarme un me gusta por comentar siempre los comentarios ayuda muchísimo porque esto le hace ver a youtube que a ti te ha gustado el canal que te ha gustado el tutorial perdón porque te gusta el canal y te sigue sugeriendo y además hace que el canal crezca así es que yo te invito también a que comentes y me digas qué te parece esta idea que si te ha gustado el vídeo que me regales un me gusta también en valdría si no te gusta que me des el me gusta pero bueno eso ya es tu opción muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por reciclar conmigo muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final recibe un besito un abrazo con apretón y nos vamos a ver en el próximo tutorial bye bye no te olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones